Años anteriores nos ha ido mejor. Este año bajó mucho. No sé a qué se deba, pero sí llega gente, pero no consuma. Comer en la Feria de las Fresas es caro. Coinciden los visitantes al máximo evento en Irapuato. Aunque los visitantes están conformes con los atractivos, las novedades y la organización, el área de alimentos no ha cumplido con sus expectativas. ¿Qué les parecen los precios que están dando, sobre todo en la comida? Un poquito elevados, pero sí está bien. Tratan de ganarse su taco, ¿verdad? Pero sí está un poquito elevado el precio. En alimentos sí es un poquito excesivo, pero realmente por la demanda es centro de la Oficina. Podría ser a lo mejor cinco promociones o lo prevenido, pero un 30% en exceso. ¿Cuántas personas vienen ustedes de su familia, incluyendo niños? ¿Cuántas personas vienen? Tienen su propia versión de lo que ocurre. No, no es de que eleven. Digamos, hay gente que viene, pide y a la hora de cobrar, se le cascaron. Digamos, todos los precios siguen iguales. Y desde el primer momento que hubo esa queja, siguen iguales. Mientras que los precios de los ingredientes se elevan, los platillos suben su costo, y aún en fines de semana, las ventas son pocas. La Faría de las Fresas no está resultando un éxito para todos. Con información de Nayeli García, imágenes de Eduardo Ortega. Correo al punto.